Deseando que el Señor les esté bendiciendo, leo de Números 20, versículos 10 y 11. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, Oídador a rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su baño y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Moisés como líder cayó en la frustración, y la frustración produce rabia, y cuando se deja dominar a alguien por las emociones, se cometen errores. Moisés incumple la orden que Dios le dio, y en lugar de solo hablar a la peña, la golpeó con furia dos veces. El agua brotó, la gente bebió, pero Moisés manifestó una conducta inadecuada. Es un punto importante y es de tener cuidado. Saber manejar bien las provocaciones. Es normal frustrarnos, porque no alcanzamos ciertas metas, porque las cosas no suceden como uno las planea. Pero la frustración lleva a cometer errores de golpear, gritar y ofender. Los siervos del Señor no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios. No sea que, bajo la provocación, el yo se levante, y se dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes, que disten mucho de ser algo refrescante para los demás. Esto es lo que Satanás quiere que se haga, porque esos son sus métodos. Es el diablo el que se enfurece. Es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. El poder por el cual han de vencer al mal es el poder del Salvador. Han de fijar sus ojos en su hermosura. El espíritu que se mantiene amable bajo la provocación hablará más eficazmente para testificar en favor de Dios que cualquier argumento, por enérgico que sea. El Señor Jesucristo, aunque fuera probado severamente en lo que se refiere a hablar palabras airadas y apresuradas, nunca pecó con sus labios. Hizo frente con una paciente calma a las burlas, a la mofa y al ridículo de sus compañeros de trabajo junto al banco de carpintero. En lugar de contestar con enojo, comenzaba a cantar. Y sus compañeros, antes de comprender lo que estaban haciendo, se unían con él en el himno. ¿Qué transformación se realizaría en este mundo si todos siguieran el ejemplo del Señor en el empleo de las palabras? Deseo que el Señor le dirija, le dé gozo y le bendiga en su vida. Gracias. 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 Gracias.